Como muestra de su apoyo, habitantes del barrio tercero de El Refugio recibieron al candidato a la presidencia de Ciudad Fernández, Rodolfo Loredo Hernández, con un desayuno donde aprovechó el acercamiento y habló de su proyecto de trabajo. Bueno, pues lo que pasa es que aquí en el barrio tercero, por aquí en una casa particular, pues nos hicieron una invitación por aquí a tener un desayuno por aquí en esta casa con la señora y pues aquí visitándolas y aceptando las invitaciones que nos hacen en diferentes lugares del municipio, aquí nos invitaron a un desayuno aquí con un rico menudito y pues aquí estamos pasando un rato alegre aquí con la gente de aquí del barrio tercero de El Refugio. Loredo Hernández anunció la bicicletada que realizará este sábado en punto de las 9 de la mañana, iniciando en la calle Abasolo del Refugio. Sí, tenemos una bicicletada aquí en El Refugio, vamos a iniciar ahí donde está la ladrillera entrando por la calle Abasolo, ya que tuvimos el sábado pasado una bicicletada también en Ciudad Fernández y fue todo un éxito y hoy aquí en El Refugio también pues están pidiéndole al candidato Rodolfo Loredo que también haga una bicicletada en El Refugio y también lo vamos a realizar el sábado mañana, por ahí vamos a iniciar a las 9 de la mañana, aquí entrando a la calle Abasolo y vamos a dar un recorrido por ahí por las calles principales aquí del Refugio y vamos a terminar en el monumento, por ahí vamos a dar un pequeño discurso a la gente que nos va a acompañar. Para concluir con el recorrido intenso que tuvo por el municipio, llevando sus propuestas a todas las comunidades, celebrará un cierre de campaña el domingo 31 de marzo en punto de las 5 de la tarde en la plaza principal de Ciudad Fernández. Y también pues hago una invitación este domingo a las 5 de la tarde, tenemos nuestro cierre de campaña, ya andamos invitando a la gente, ayer anduve por allá por el plan de arriba, invitando a la gente a nuestro cierre de campaña y sí pues hemos tenido muy buena aceptación con la gente y esperamos que nos acompañe mucha gente el próximo domingo a las 5 de la tarde en la plaza principal de Ciudad Fernández. ¡Gracias!